¡PURO HUACHICOL! Así es, ¿por qué los perros robándole mucho petróleo a pendejos? ¡Qué culero! ¡Los perros robándole mucho petróleo a pendejos de la huachicol! ¡El huachicol! ¡Ay! ¡El huachicol! ¡El huachicol! Es que siempre los perros les daban dinero, se hacían pendejos. ¡No te creo! Siempre los perros les daban dinero, se hacían pendejos. ¡No te quiero! El Calderón, Vicente Fozzo, el de Champ y otros más hijos de la de Luzano, Peña Nieto, el Cachetes y un más pendejos. ¡Voy a mover la cola de ropa! ¡Que llega mi pequeño Luzano con toda su robadera! ¡Que llegue el peque con todo el partido de Morena! ¡Puro Pago el Mexicano! ¡Aquí no hay donde robar! ¡Vayanse ya! ¡No se quieren ir! ¡Sin pensiones! ¡Ay, Vicente Fozzo! ¡El Calderón! ¡El inepto! ¡Ay, Peña Nieto! ¡Es un mundo mayor! ¡Ay, parece que estamos jugando a las noches!